Música Quienes conocen de esta pequeña semilla oriunda de la India y familia del jengibre saben que es rica en ácidos grasos y que ayuda a tratar padecimientos como la artritis, diabetes o simplemente refresca el aliento. El cardamomo está siendo cultivado en Nicaragua por Diana Murillo Dávila, una productora originaria de Río Blanco. El producto se llama cardamomo, que le estamos poniendo la marca que es grana paraíso, que es un producto de calidad, que te ayuda a relajarte, para el estrés, es muy buena para la salud. Aquí en la feria a nosotros nos gusta dar degustaciones de té para que la gente experimente algo rico y diga, donde te lo tomas, sienten que este producto es de calidad, 100%, cardamomo. ¿Desde qué año ustedes empezaron este negocio y cómo ha sido el apoyo del Mefka para desarrollar esta pequeña edad? Ok, tenemos cuatro años de estar con este, o sea, somos productores de cuatro años, pero tenemos poco de estar aquí en Mefka y le doy gracias a ellos porque nos han ayudado como promover nuestro producto, gracias a ellos, gracias a la compañera Rosario y al comandante Daniel que nos ha apoyado para poder promover este producto que es cardamomo. Murillo Dávila cultiva el cardamomo en un área de 20 manzanas en el sector de Río Blanco. La sanación de su suegra por el consumo de esta semilla la motivó a producir este producto cuyo poder de curación es meramente natural. Porque nosotros experimentamos algo bueno, que el cardamomo es bueno para la salud, ayuda a lo que es también al sistema digestivo, colesterol, cansancio, ayuda a lo que es al sistema nervioso, andas con nervios y te tomas tu tecito, andas estresado y te tomas tu tecito y es bueno. ¿El costo de este producto y el inicio que ustedes hicieron para desarrollar este producto? Bueno, el inicio fue desde hace cuatro años, verdad, que comenzamos a hacer, bueno, hace un año tenemos que procesar nuestro producto, pero hasta cuatro meses estamos comenzando y pues gracias a Dios, pues nuestro producto se está reconociendo mejor. Con la semilla de cardamomo, Murillo produce la marca Grano Paraíso, la cual comercializa en el Parque Nacional de Ferias del Mefka. ¿La cantidad que tiene este empaque y cómo se toma? Ok, se toma tres veces al día, agarras la mitad de una cuchara plástica, le dejas caer el agua caliente, la dejas que repose por dos minutos y después luego tú te lo puedes tomar. ¿El costo de este producto? Bueno, este producto te cuesta 600 Córdoba, nosotros le estamos llamando en dólar que son 20 dólares, porque como te digo, mi producto es de calidad, 100%. Esta pequeña emprendedora espera expandirse y distribuir sus productos en cadenas de supermercados, además de seguir diversificando su producto, que según la creencia, tiene hasta propiedades afrodisiacas.